Con este que estamos trabajando, ya van 67 cuerpos. Ya estamos más cerca a la parte final. Pero nosotros como sistema y como colombianos que tenemos esa solidaridad, lo estamos haciendo con mucho gusto para que pronto la familia de estas personas pues tengan a sus seres queridos y puedan hacer todo el proceso de encuentro, de duelo, de luto y demás situaciones.